Hola clipetes y bienvenidos a este cuarto y último día de feria de Mobile World Congress donde esperamos encontrar todavía alguna sorpresa que poder contaros con este último Tech Noticias especial Mobile World Congress terminamos la cobertura que ha llegado a vosotros gracias al apoyo de HTC y que mejor sitio que comenzar esta última jornada entre estas dos torres que son el homenaje a donde se celebraba la antigua feria es decir las torres que se encuentran en Plaza de España venga vamos a por ello Una de las pocas sorpresas de la feria y vaya sorpresa ha sido un nuevo sistema operativo de Firefox OS de Mozilla tenemos aquí uno de los primeros terminales que saldrán el ZTE Open en este proyecto están inmersas 17 operadoras en todo el mundo en España contamos con Telefónica ¿Quiénes fabricarán estos terminales? pues para empezar ZTE, también LG, Alcatel y próximamente Huawei y también se ha apuntado Sony para quienes están pensados estos dispositivos por lo menos de momento pues para aquellas personas que quieren un smartphone sencillo, barato y que tenga todas las prestaciones de un smartphone ya que está basado en HTML5 si estás interesado en uno de estos terminales y vives en Venezuela, en Colombia o en España que sepas que los tendrás disponibles en verano así que damos la bienvenida a este nuevo sistema operativo que tendrá que competir, eso sí con Android, con iOS, con Windows Phone y con Blackberry En el Mobile World Congress del año pasado, ASUS presentaba la primera generación de un nuevo concepto de equipo un equipo que unifica un smartphone junto a un tablet Un año después, ASUS presenta la tercera generación con el ASUS PadFone Infinity que es este smartphone de 5 pulgadas y que integra uno de los procesadores más potentes del mercado un procesador Qualcomm Snapdragon ¿Y qué es el concepto PadFone? Pues es la unión de este smartphone con esta pantalla de 10,1 pulgadas se insertaría aquí y automáticamente tendríamos la misma información que tenemos en el smartphone en esta pantalla es decir, la pantalla tiene todo lo que tiene el smartphone ¿En qué mejora esta generación a la anterior? Pues para empezar, en la resolución de la pantalla de la tableta que es ahora Full HD también mejora en la potencia del procesador y además han cambiado su diseño ya que ahora estamos hablando de que el PadFone tiene un cuerpo unibody de aluminio El precio ya lo sabemos, 999 euros y se podrá comprar en alguna parte del mundo todavía no sabemos específicamente los países antes del verano Cuando pensamos en teléfonos móviles, sobre todo en un Mobile World Congress siempre pensamos en grandes pantallas, procesadores muy potentes pero no pensamos en que hay otro tipo de usos que se le pueden dar a este tipo de dispositivos Emporia se ha fijado en un perfil de gente que quiere utilizar el teléfono también para recibir determinada asistencia pantallas con alto contraste, botones grandes y sobre todo determinadas funciones como por ejemplo un botón de emergencia que puedes pulsar para que la gente de a tu alrededor pueda saber que estás en un apuro e incluso que pueda realizar llamadas de emergencia a familiares que tengas metidos aquí o a un servicio de emergencia al uso El nuevo Emporia Care Plus además tiene un botón que hay que pulsar cada 24 horas al fin de que podamos saber que esa persona está bien en todo momento Esto viene muy bien especialmente para las personas que viven solas Otra de las tecnologías que integra es la radiofrecuencia para poder comunicarse con este reloj Este reloj es un reloj normal pero es sumergible con lo cual la persona que lo está utilizando puede utilizarlo por ejemplo en la ducha y así si tiene algún tipo de accidente puede presionar los botones y comunicarse directamente con el teléfono El teléfono se comunicaría con las personas de contacto o incluso con los servicios de emergencia y les mandaría el posicionamiento GPS de donde está esa persona para que puedan ir a ayudarla A pesar de que Motorola a primeros de año desapareció de varios países de Europa, incluida España siguen lanzando producto y en este caso han venido a Mobile World Congress con esta novedad el Motorola Razr E Lo más novedoso de este producto es que es una especie de prueba con Intel ya que Intel, que generalmente siempre había hecho procesadores para ordenadores se está metiendo en el mundo de los móviles con un Intel Atom Mobile A pesar del nuevo procesador, por fuera sigue pareciendo el mismo aunque han apostado por una pantalla de 4,3 pulgadas en vez de los tamaños grandes que estaban utilizando en los últimos modelos por la parte de atrás siguen manteniendo un acabado y un diseño en Kevlar que le aporta más robustez frente a caídas Acaba la feria, cuatro días raros no solo por la localización de la feria que ha sido elegida para tener un poco más de espacio para los expositores sino también por los escasos lanzamientos y las escasas sorpresas que hemos podido ver Las grandes marcas o lanzaron los productos antes o algunas incluso los van a lanzar después del Mobile World Congress Así que la atención ha estado centrada en un montón de dispositivos diferentes ya que ha habido presentación de tablets por un lado, smartphones por otro que en ese sentido no ha sido una feria que haya tenido un hilo conductor no se ha presentado todo tablets, no se ha presentado todo smartphones sino que se han presentado productos un poco dispares Alta gama, baja gama, media gama A lo que más importancia se le ha dado posiblemente es al sistema NFC y a las posibilidades que va a tener aunque esto no se va a implementar por lo menos hasta el año que viene Esperamos que os hayan gustado todos estos 10 noticias especial Mobile World Congress Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Clipset en Madrid ¡Hasta la próxima Clipetest!